Música 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 Así es la que va llegando, eso significa que como va llegando En la semana se me está teniendo, no te voy a decir si se me lo vea mirando Un canado delicioso, un gran olito, se me va a ir a un lado Pero antes de ir sin duda aquí, se me va a ir a un niño Un marido me dio, con sufrida se ve lo que habló La nariz de su estado, y el guacho pildón de la vieja nariz Acabizas y el tono, en su control de la voz y se me regaló Ahora mismo, todo lo que no pasa Un canado delicioso, un canado delicioso Vayan a arreglarme, nos vamos a hacer melaza Un canado delicioso, un canado delicioso Un canado delicioso, un canado delicioso Un canado delicioso, un canado delicioso 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 Gracias.